Ese look te queda muy bien y me siento halagada. ¿Lo ves? Sabía que haríamos conexión. ¿Tú? ¿Tú eres la verdadera ladrona? ¿Por qué te robé el corazón? Ya lo sabía, Arácnido. ¿Pero qué? He estado buscándote. Sé que no me gusta ser culpada por crímenes que no cometí. O cualquier crimen. En verdad es malo para el negocio, así que la trampa debió molestar mucho a una araña como tú. ¿Ah? Sí. ¿Tú no robaste la cosa, o sí? Tú sabes que no lo hice, genio y guapo. Estabas ahí a menos que tú la tomaras. Yo no la tomé. Cálmate, no lo pensé. Pero si estás envuelto en tu burbuja de ingratitud para ajustar tu imagen a la mía, entonces debo preguntar, ¿vamos a ser chicos malos juntos, socio? ¿O solo seremos malos? ¿Acaso fue algo que dije? Creo que encontré la melaza. O ella me encontró a mí. Afróntalo, araña. La forma alienígena siente un lazo amoroso por tu traje. Por si fuera poco, me cobrarán mucho cuando lo lleve a la lavandería. ¡Perfecto! Ahora estoy volando un planeador. Debo bajar en Central Park. No. Eddie y yo perdimos nuestros padres en un avión como ese. No puedo creer que diera ese salto. Espero ser tan fuerte como para esto. El problema es que no estoy cerca de ningún edificio para mi telaraña. Aún así, no pierdo nada. ¡Pero yo hice eso o la melaza incrementó mis poderes arácnidos! ¡Cuidado! Si pudiera usar la melaza para ayudar a más personas como el Hombre Araña. Y no solo ganar más dinero con fotos como Peter Parker. Tal vez esté bien que, de manera no intencional, robara la melaza del laboratorio de los Connors. Y tal vez sea mejor para todos si no la regreso. Claro que ese no es mi estilo. Pero obviamente es la mejor acción. Sí, podría acostumbrarme a esto. ¡Hola, tía May! ¡Tía May! ¿Qué ocurre? Oh, Peter, lo lamento. No era mi intención asustarte. Es el calor de la estufa y estoy un poco cansada. No me sorprende. No has parado de cocinar. Hay suficiente comida aquí para alimentar a Rino. Estoy probando recetas. ¿Podemos dar el resto a la beneficencia? Ven, tía. Te llevaré a la cama. Banco Metro ¡El hombre araña robó el banco! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!